¡Vale! Sí, nos parece que el estado nos hace ya la mitad, el chaval y el chaval no va a ir dado. No lo hay que iris molgar porque si no, están más a los dedales. Y los dedales no tienen nada de apoyo en los trenes. Bueno, Alguien. Ah. Bueno, Alguien no es el tiempo de cierre del tránsito. ¿Es el tiempo de 30 o te has subido el cuapo? Es suerte de la libra. Ahora va, eh. Venga, va, 3, 2, 1, y ya. Vamos a ver, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!